¿Qué tal viajeros? En esta ocasión vamos a mostrarte un set de maletas, vamos a conocerlo, un set de maletas de la colección número 72 de la compañía Cool Life. Esta, a diferencia de la otra que te traje anteriormente, es un material PC ligado con el ABS. Recuerda que el ABS son termoplásticos y el PC es un termoplástico conectado o ligado con el carbón. Lo que hace de este material es más flexible que el ABS regular, si te das cuenta, y porque es así, más flexible, es mucho mejor para aguantar los impactos y es una maleta para largo plazo. Es el material más flexible, es el termoplástico más flexible. Tenemos varios colores, esta colección viene en rojo ladrillo, así como esta. Viene en naranja, en blanco, viene en azul y otros que te voy a dejar aquí arriba enganchado. Una de las cosas que quiero saber es, ¿de dónde nos estás mirando? ¿De dónde nos estás viendo? Déjame saber en los comentarios, porque queremos enviarte una maleta de esta. Como mínimo, una maleta de esta de mano. Vamos a ver aquí en... ¿Cómo lo podemos hacer? Si ustedes tienen alguna recomendación, la idea que estaba pensando es que si comentan y me dicen de qué país nos están viendo, así podemos ver la cantidad de personas que hay y mientras... no sé si hacerlo de que el país que más se repita, a ese le damos la primera oferta de un equipaje de mano y se lo mandamos totalmente gratis a ese país. Otra forma de que podemos hacerlo, déjame saber en los comentarios para ver qué ideas nos das. Pero de que queremos ofrecer un equipaje de mano que es el más práctico para tu viajar. Por todo el apoyo que nos han dado en todos estos años, tenemos esta cuenta de YouTube. Desde 2020, en plena pandemia, iniciamos. Y realmente hemos recibido bastante apoyo de parte de ustedes, así que queremos regalarle, ofrecerle una manera en que podamos nosotros ayudarle. Y de qué otra manera, que no sea con los equipajes, si nos dedicamos a esto el año entero. Una de las características principales es que esta maleta, como viene nueva de fábrica, tú te vas a sorprender, vas a pensar que esta maleta estaba en la playa o estaba descargándose o algo así. No sé cómo le dicen en tu país. Pero realmente tiene un film, un plástico que es para proteger a la hora de la transportación. Entonces, simplemente aquí te dice un ticket que cuando tú la compras, vas a remover este plástico para que puedas ver el color metálico que tiene y lo puedas apreciar de una mejor manera. Entonces, este set de maletas viene con tres piezas. La primera viene en 20 pulgadas. La segunda, la tengo aquí por aquí, viene en 24 pulgadas. Y la tercera, que es un size de tres piezas, una maleta, un set de tres piezas, viene de size 28. Entonces, la primera ventaja es que una maleta puede entrarse dentro de la otra. Entonces, la de mano entra dentro de la mediana y la mediana entra dentro de la grande. Esto es un set de tres piezas que se puede compartir con varias personas. Como tienes dos maletas de facturación para 50 libras y hasta 70 libras, tú puedes compartirlo ya sea con tu pareja, con tus hijos o con un amigo que viajes o amiga que viajes para que así tú puedas tener una mejor experiencia en tu próximo viaje. Otra cosa es, aparte del material que es bien resistente a los impactos, es un material bien flexible. Tiene un candado TSA aprobado. Si te das cuenta aquí, si te das cuenta aquí todavía se ve el plástico. Este plástico tú te lo vas a remover completo cuando la compras nueva y ahí vas a tener el color exacto. Aquí tiene un candado TSA aprobado. Si no has visto cómo se configura este tipo de candado, te voy a dejar un video ahí enganchado para que tú puedas saber cómo se puede programar tu candado TSA y puedes proteger todo tu pertenencia. Ese candado funciona así. Pones aquí, lo pones aquí, lo sella y se abre de esta manera. Entonces, tú vas a configurarlo con tres números personales y este candado con este logo y todas las compañías que tienen este logo están aprobados por la TSA. Lo próximo que te quiero mostrar es que este set de maleta, la maleta más grande, que es la de 28, esta, viene con un zipper de expansión. Esta maleta, la grande, viene con un zipper doble, o sea, el zipper regular y el zipper que se puede poner más grande, aproximadamente dos pulgadas adicionales. Esas dos pulgadas puede ayudarte a poner entre dos a ocho libras adicionales a tu equipaje. Algo que acabo de destacar es que la maleta, los tickets que tiene, simplemente es el ticket medido en el cuerpo solamente. Recuerda que cuando nosotros viajamos, las aerolíneas toman en cuenta la parte exterior, o sea, la parte desde aquí hasta la parte incluyendo la rueda. Entonces, la compañía te mide el cuerpo. De aquí a aquí tiene 20, pero nosotros calculamos aquí y tiene casi 22, 21 o 75 aproximadamente. Lo que quiero decir es que es una maleta calificada en el ticket dice 20, pero para nosotros es una maleta aproximadamente de 22 pulgadas. Esta maleta todavía califica en todas las aerolíneas, no importa que sea una aerolínea de bajo costo, una aerolínea regular, en todas las aerolíneas califican. ¿Por qué? Porque ya las compañías están haciendo de manera estándar. Usa el estándar para que tú no tengas problemas cuando viajes internacional o de manera doméstica. Otra de las ventajas de esta colección específicamente es que tiene unos bumpers aquí, unos protectores en las esquinas, para que se protege a la hora de chocar en los aeropuertos. Viene también con cuatro bumpers aquí, que esto es lo que te permite poner la maleta de manera horizontal y que no se vaya a rayar o a chocar con la superficie del piso. Entonces, vamos a voltearla para que tú veas el diseño, un diseño muy contemporáneo. La maleta tiene cuatro dobles ruedas, a diferencia de la maleta que te mencioné en el video anterior, que si no la has visto te lo dejo aquí también. En este caso, esta colección tiene cuatro dobles ruedas. En vez de cuatro ruedas, tendría ocho ruedas. Es como andar en un vehículo 4x4, es un jeep, es un vehículo 4x4. Realmente te da una mejor experiencia a la hora de rodarla en superficies, en el aeropuerto, en la calle, en cualquier sitio donde te estás desplazando, es mucho más rentable cuatro dobles ruedas que cuatro ruedas. Vamos a abrir esta maleta para que tú la puedas mirar en la parte de adentro. Los tres tamaños que tiene lucen exactamente igual que esta. Por eso te voy a mostrar esta sola. Y déjanos en los comentarios si tienes alguna pregunta. Mira que interior de luz. Uno de los beneficios de esta compañía, y lo que más me ha gustado, es la terminación y los detalles. Esta compañía le ha prestado mucha atención a los detalles, y eso es algo que yo lo tomo mucho en consideración. Por ejemplo, la tela aquí, es una tela mucho más fuerte que la mayoría de maletas que he visto, que andan en estos precios aproximadamente. Este es un seque, te voy a dejar el precio o el link ahí abajo, para que tú puedas ver cuánto cuesta actualmente este seque de maletas. Realmente sale bien económico, y es un material de alta calidad. Esta tela, este fabric, es bien resistente, tiene una correa aquí, y esta combinación de zíper, tenerlo en un zíper gris, es una bonita combinación. Y la tela interna es de color navy, o azul marido. Entonces tiene un compartimiento aquí, con una correa, y tiene un compartimiento aquí, sin la correa, que tú lo puedes abrir aquí. Aquí, tú abres esta parte, y ahí tú vas a ver la otra parte de la maleta. Entonces, a la hora de tu llenar, tú tienes un compartimiento aquí, se cierra, y tiene el compartimiento que está con la correa. La compañía también le da muchos detalles, una terminación muy potente, en todo el sentido de la palabra. Mira esto, como se ve por aquí. Otra cosa que te quiero presentar, este equipaje, tiene dos asas, una de la parte superior, y una de la parte lateral. Mira cómo se ve, muy resistente, tanto aquí en la parte lateral, para tú levantar la maleta así, como en la parte superior, para tú levantar la maleta así. Y a la hora de tu llevarla, o de robarla, tiene este handle telescópico de tres tamaños, para que así tú puedas acomodarlo, de acuerdo a tu altura. Recuerda que a la hora de subir o bajar el handle, debes presionar este botón, para que puedas subir y bajar, adecuadamente. Y recuerda que estamos aquí siempre, 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 para crearte y brindarte una mejor experiencia en tu próximo viaje. Bye, bye, viajeros. Recuerda comentar ahí en la parte de abajo, de dónde nos escriben, y si tienen alguna idea de cómo podemos hacer esta dinámica, déjanos en los comentarios, estaremos pendientes.